Exposición La guerra en imágenes, Biblioteca de Ciencias de la Información, diciembre 2016. La guerra en imágenes, Biblioteca de Ciencias de la Información, diciembre 2016. La guerra en imágenes, Biblioteca de Ciencias de la Información, diciembre 2016. La guerra en imágenes, Biblioteca de Ciencias de la Información, diciembre 2016. La guerra en imágenes, Biblioteca de Ciencias de la Información, diciembre 2016. La guerra en imágenes, Biblioteca de Ciencias de la Información, diciembre 2016. La guerra en imágenes, Biblioteca de Ciencias de la Información, diciembre 2016. La guerra en imágenes, Biblioteca de Ciencias de la Información, diciembre juveniles. Gracias.